¡No! Ellas quieren seguir viviendo, hija. Son hormigas. ¡Sí! ¡Eh! ¡Bebé! ¡Hola, preciosura! ¡Hola! ¡No! ¡No, no, no! ¡No las aplastes! ¡Deja las que vivan! ¡Viva las que vivan, hija! ¡Sí! ¿Qué hay ahí? ¿Más hormigas? Una hormiguita pequeña, si todas son chiquititas. Es tu primera vez acampando, hija. Y vinimos a las cañadas. Este... Se ve que te la estás pasando muy bien. Tienes un año y nueve meses ya. Si no me equivoco. A ver, estamos a junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Creo que tienes un año y ocho meses. Octubre, noviembre, diciembre. Ah, tienes un año y ocho meses. Exactamente. Un año y ocho meses. Y... Hoy es diez nueve de junio. Del dos mil dieciocho. Ya sabes que me gusta poner la... Decir la... La fecha para saber en qué... En qué fechas andábamos. Y vamos a enseñar un poquito de lo que estás viendo. Vamos a... Aquí a grabar un poquito. Bueno, déjame... Ten cuidado, mamacita. Ven por acá. ¿Sí? Ok. Bueno, déjame ahora sí grabo bien. Lo que estás viendo. Tu primera vez. Mira esa vista. En las cañadas. ¿Cómo dices? Cuidado, mamesita. Y bueno... Como siempre, yo nada más enseñando un poquito de mi pelo. Estamos... Exactamente acampando. Ahí, por ahí está tu papi. Por ahí anda. Con cuidado, mamacita. Me gustó esta vista, así que por eso decidí grabar aquí. Pero hay muchas cosas que hacer. Como aventarse de la tirolesa que se ve ahí. Esas dos tiritas son de la tirolesa. Las albercas, etcétera, etcétera. A ver. Ten cuidado, mi amorcita. Esmeralda. A ver. Ni me hace. Ni me hace. Di bye, esmeralda. Dile bye a la cámara. A ver. Adiós. Adiós.